En este problema abordaremos varias preguntas comunes de grado para un curso en el que el grado se base en totales puntos. Con cuatro semanas dejadas en clase, has ganado 575 puntos de 650. La clase se basa en 1000 puntos. ¿Cuál es su grado actual en el curso? ¿Cuántos puntos más deben ganar para recibir un grado A y, finalmente, ¿qué por ciento deben ganar de los puntos restantes para recibir una A en la clase? ¿Por qué? Por tanto porque un por ciento es un número comparado con 100, para encontrar el grado actual en el curso vamos a formar una fracción usando los puntos ganados y los puntos totales, y luego multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. Así que realmente estamos encontrando la fracción ganada de 100 para encontrar el por ciento. Así que el grado actual será igual a los puntos ganados, que se divide en 575 por los puntos totales disponibles ahora mismo, que serían 650. Esto daría el grado como un decimal. Y luego para convertir a un porcentaje, lo multiplicaremos por 100. Por lo tanto estamos encontrando esta fracción de 100 para encontrar nuestro grado como un porcentaje. Así que ahora iremos a la calculadora. Tenemos 575 divididos por 650. Este es el grado como un decimal. Ahora lo multiplicaremos por 100. Aviso como esto es equivalente para mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Así que el grado actual es aproximadamente 88.46 o 88.46%. Entonces, de nuevo, ahora agregaremos el símbolo de porcentaje. Tenemos 88.46%. Mirando nuestra escala, esta sería en la gama B, así que nuestro objetivo aquí es alcanzar este grado a una Aviso la A más baja es 89.5%. Así que contestemos la pregunta B en la próxima diapositiva. Queremos saber cuántos más puntos debes ganar para recibir un grado a otra vez. Tenga en cuenta que el grado a más bajo sería 89.5%. Pero para esa pregunta, creo que será un poco más fácil si miramos el grado como un decimal. Vamos adelante y convierte esto en un decimal. Dividiremos por 100 o mover el punto decimal a la izquierda. Dos lugares que serían 0.895. Así que debe tener al menos este grado para recibir una A para este semestre. También tenemos un desconocido, que sería el número de puntos que debemos ganar para recibir la A. Así dejemos X igualar el número mínimo de puntos que deben ganarse para recibir una A. Así que, de nuevo, podemos encontrar el grado como un decimal tomando los puntos ganados y dividiendo por los puntos totales. Pero ahora los puntos ganados consisten en la X desconocida y los puntos ya ganados. Para poder configurar una ecuación donde X serían los puntos que debemos ganar para recibir una A, más los puntos ganados divididos por los puntos totales. En curso, que sería 1000. Queremos que esto sea igual a 0.895. Y ahora si solucionamos esta ecuación para X, sabemos el número mínimo de puntos que debemos ganar para recibir una A así que deja primero claro esta fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por 1000. Entonces, en el lado izquierdo, esto se simplifica a 1, así que solo tenemos X más 575. En el lado derecho, multiplicando por 1000, solo podemos mover el punto decimal a los tres lugares correctos. Eso sería 895. Y ahora para resolver por X, resultaremos 575 hexaneutones a ambos lados. Tenemos X igual 320. Lo que significa que debes ganar al menos 320 puntos. Para recibir una A esto está sobre los 575 puntos que ya ha ganado. Por supuesto, podrías ganar más de 320 puntos, pero este es un número mínimo de puntos que debe ganar para recibir una A en la clase. Si gana exactamente 320 puntos, recibirá el grado A más bajo posible. Ahora vamos adelante y conteste la última pregunta, ¿qué por ciento debe ganar en los puntos restantes de la clase para recibir este grado A? Bien, de la parte B, sabemos que tienes que ganar 320 puntos. Y entonces para los posibles puntos, hay un total de 1000 puntos disponibles, pero aviso de que ya ha ganado 575 de 650 puntos. Así que los posibles puntos deben ser mil, 650, así que solo hay un posible 350 puntos en el curso. Así que el grado para el resto del curso. Debe igualar los puntos que debe ganar, 320 divididos por los puntos totales posibles, restantes 350. Esto daría el grado como un decimal, y luego veces 100 para convertir a un porcentaje. Vamos al calculador a una vez más, 320 divididos por 350, hay el valor decimal x100. Es aproximadamente 91.43, lo que significa que debe ganar aproximadamente 91.43%. Por el resto de este semestre para ganar un A en el curso. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!